Hola claneros, bienvenidos a Audio Marranos, te invito al canal de Desnudo y Grosero que es algo así como que el backstage del antiaudiófilo, aquí ya estamos haciendo las pruebas al Urban Font si quieres irte a dar una vuelta allá para que veas como nos está yendo, con mucho gusto estás invitado aquí se hacen las pruebas en tiempo real de lo que estamos revisando en este caso ahorita estamos centrándonos en el Urban Font de las investigaciones que hemos estado realizando del Urban Font salió este video que a continuación vas a ver hola a todos, bienvenidos al antiaudiófilo, que bueno que están aquí resulta que mis amigos los Blon03 todavía tienen cosas que decir haciendo las revisiones del Urban Font y sus respectivas comparaciones empecé a jugar con varios elementos y para acabar rápido con las conclusiones de este video es una maravilla, es un sinvergüenza este audífono le pusimos las gomitas de memory foam de la marca KZ y no tienes una idea no tienes una idea bueno si si tienes una idea porque ya muchos de la comunidad han estado revisando este pequeño demonio pero la calidad del sonido mejoró todavía, todavía más y vamos, vamos a vamos a hacer música no manches esta canción que estamos reproduciendo pertenece al juego de Super Street Fighter 4 y lo que me gusta de esta canción es que es bien, bien rápida, es bien dinámica tiene unas transiciones rapidísimas ve como los elementos van intercambiando con el y con el Blon03 ya con el Blon03 ya con estos se escucha genial ahora lo interesante de esta canción es que es una canción que le va mejor a audífonos en donde los agudos son trabajados de manera más adecuada más adecuada es decir, digamos que la canción no es del perfil sonoro que reproducen los Blon03 y más sin embargo lo está haciendo de una manera increíble que fue lo que logré con que fue lo que logré con estos ear tips de caseta logramos mejorar un poquito, un poquito la falta de esas frecuencias altas que le faltan a estos audífonos claro se sigue manteniendo dentro de su de su línea no le van a llegar a la claridad que te ofrecen los Blon05 pero aquí lo increíble es lo que sigo corroborando querido amigo, querido clanero audio marrano querido audiófilo es como, como, como puede jugar a tu favor el uso de de estas gomitas memory foam wow 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 ya habíamos hecho algunos videos de estos audífonos de los Blon03 pero en serio no no me deja de sorprender lo versátil que es lo cambiante que puede llegar a ser todo lo que puedes mejorar estos audífonos de 30 dólares incluso hasta ya va a salir el Blon03 S creo de color morado y bueno no realmente no sé si va a tener alguna mejora sobre el sonido pero uff bien bien es todo lo que les tenía que comentar nuevamente revisitando a los Blon03 me siguen sorprendiendo ahora voy a, voy a lanzar un ya que estamos aquí vamos a lanzar y sirve que dure más el video verdad vamos a lanzar unas primeras impresiones así y al modo al modo irresponsable de lo que estamos sacando entre el Blon03 y el Orban Fund mira para empezar yo sé que las manufacturas chinas la mano de obra china el control de calidad en los productos yo sé que puede que no sea de la de los más altos estándares pero aquí si se siente más pesadito el Urban Fund no sé si esa pesadez extra tenga que ver con algún driver de mejor calidad algún componente interno que pese más y que haga que tenga una mejor calidad pero si te fijas son iguales igualitos ya sabes que ya en las chinas no no se prohíbe el que se pirateen ideas y conceptos lo cual les ha permitido efectivamente abaratar mucho los costos de sus productos y hacer que suenen pues igual con las mejores prestaciones que las marcas tradicionales europeas bueno que se escuchen mejor quien sabe pero de que si le dan un susto si le dan un susto y dentro de las revisiones que estamos haciendo allá en el canal de desnudo y grosero me he topado con algunas con algunas sorpresas vamos a cambiar de canción lo que te sigo hemos encontrado esa canción está hermosísima cabrón nos hemos encontrado con sorpresas como por ejemplo que el Blond 03 pues se le pone las patadas al Urban eh se le pone las patadas al Urban lo que tiene el Urban es que tiene una capacidad de transmutar en diferentes sonidos dependiendo de los de las vomitas que que le pongas puede cambiarse de un perfil muy muy oscuro a un perfil muy nítido es la ventaja que tiene el Urban Phone que tiene más caras tiene más escenarios de escucha pero cuando los pones a competir en en sonido grave en sonido medio uff wey si 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 se le ponen las patadas al Blond claro sigue siendo mejor el Urban Phone sobre todo en algunos extras en los agudos y en los medios pero aún así wey digo por la diferencia de precio entre uno y otro es probable que a la larga no te des cuenta ya con el con la costumbre y con el uso constante del Blond o sea tendrías que tener tendrías que tener conectado un Urban Phone de un lado y yo un Blond del otro para que te des cuenta realmente de las diferencias eso en cuanto en cuanto a perfil sonoro en cuanto a detallitos como el Soundstage maldito a lo mejor puede que hay si si encuentres diferencias a favor del Urban pero bueno vamos a seguir estamos todavía testeando estos amiguitos son iguales son iguales en diseño todos se copian allá en China bueno solamente fue un video informativo no manches estos estos Blond 03 en serio unos auténticos diablos mejoró la calidad de sonido que ya teníamos nosotros registrada en nuestros videos anteriores estamos utilizando el eartip un eartip chiquito que ocupo perfectamente mi canal auditivo pero de silicona ahora si ya había dicho yo que disfrutaba más de los Blond 03 que el HD650 pues con estos descubrimientos uff perdóname Sennheiser perdóname perdóname yo sé que tu audífono audífono de referencia es mejor pero yo sigo disfrutando más el Blond aquí nada más lo que me cae gordo de los eartips digo de los bueno pues sí de los IMs es que tienes que estarle ahí investigando hasta que encuentras el indicado pero una vez que encuentras el indicado no tiene no tiene abuela este rollo uff bueno vamos a seguir informando esto la verdad es que me estoy dividiendo mucho acepto acepto que también es un poquito estresante el tener que estar buscando entre un tip y el otro pero no manches ya una vez que encuentras el el definitivo o el con el que te va mejor vale la pena vale la pena el estar probando seguiremos informando amiguito clanero qué hermosa canción igual que tú